Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento informativo con todas las noticias relevantes de las últimas horas en Noticias de Última Hora para Hoy. Noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia y todo lo que está pasando en el hemisferio. Los invitamos a que nos apoyen con un like, a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, nos deje un comentario. Este es el desarrollo de nuestros titulares. Producto del capitalismo salvaje. Esto es el capitalismo salvaje. Acaparar, quedarse con el 87% de las vacunas. Hago una invocación a ellos que han señalado que creen en un modelo de inversión privada. Aquellos que han señalado que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela. Noticias del Mundo Hoy. Una posible incursión de tropas a Venezuela tendría consecuencias en la región, dice el profesor de la Universidad Central de Venezuela. Dan ganas de agarrar los cacheticos así. Chuki, 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 lo que eres tú. Un diablo es lo que eres tú. Carangelito pone. Y engaña más de uno con su carangelito. Chuki, 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 chuki. Pero es un diablo que odia a Venezuela. Son satélites del imperialismo. Para donde el imperialismo se mueve, van ellos detrás, mira. Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó, el legítimo presidente de Venezuela. Nicolás no cree en estafas de la derecha trumpista y anuncia que ya tiene la plata para la deuda del COVAX y adquirir los 11 millones de vacunas para Venezuela. Y puedo anunciar, como anuncio, que esta semana que empieza, 19 de abril, lunes, se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120 millones del sistema COVAX. Así que Venezuela queda en la línea, completo, pues. Recursos conseguidos con sacrificio. Revuelo en Perú por el apoyo del escritor Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori para la segunda vuelta presidencial. El premio Nobel de Literatura ha pedido a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la heredera del fujimorismo, pues representa el mal menor. En Colombia, los sindicatos y el pueblo están anunciando paro para el 28 de abril por la nueva reforma tributaria que anunció el gobierno de Iván Duque. Nos sumamos a la convocatoria de paro nacional que iniciará el 28 de abril y trabajaremos de manera conjunta para fortalecer las jornadas de movilización que desde diferentes sectores sociales y organizaciones se vienen construyendo con el objetivo de avanzar en la reivindicación de la vida digna. Será un tema que tendremos que lidiar con los próximos años y será una herramienta que el gobierno va a utilizar para seguirnos manipulando. También pertenezco a los medios de comunicación, no a la reforma tributaria, ¿por qué? Porque menoscaba, es despreciable cuando afecta la canasta familiar. No se puede argumentar una pandemia con todo respeto para firmar decretos y afectar en la economía a los trabajadores colombianos y a cada uno de los miembros de esta sociedad. Los ponemos en contexto, vayas hasta el final del video y recuerde apoyarnos con un like. Aquí está el desarrollo y el contexto de las noticias. Comenzamos con la mejor información internacional. Estas reformas tienen una ventaja, sus efectos sociales serán inmediatos una vez se surta el trámite en el Congreso. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué nosotros asumimos una reforma tributaria cuando los grandes empresarios, cuando Sarmiento Angulo, cuando los Santo Domingo y todos ellos, amigos del gobierno, y los grandes gremios, amigos del gobierno, no pagan un solo peso de impuestos? Le interpusimos una queja disciplinaria al presidente Iván Duque en la comisión de acusaciones de la Cámara de Represión. Por haber dicho la mentira de que su reforma tributaria no era una reforma tributaria, falacia que ha repetido el viceministro de Hacienda. Afecta el consumo, afecta la reactivación económica y ataca la generación de empleo. Se mete además con el costo de los servicios públicos al plantear IVA a estos servicios públicos. Muchísima atención porque aún continúan los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los reductos rebeldes de la FARC en la frontera colombo-venezolana y atención al siguiente dato que recopila la revista Democratización respecto a lo que podría pasar si se llega a presentar una hipotética intervención de los Estados Unidos a tierra petrolera. Los expertos aseguran que en un evento de tal magnitud dicen que esto tendría consecuencias que desbordarían la estabilidad política regional y así lo dé a conocer la docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Hablamos de Rosa María Pérez. En este hipotético escenario dice la profesora que se debe de tener en cuenta todos los factores que conllevan a una intervención militar en el país bolivariano, aunque fue muy escueta en sus respuestas. La docente asegura que el grupo de Lima más el grupo de contacto no han tenido ni la más mínima coordinación y objetivos con la derecha venezolana a través de un ensayo publicado en la revista Democratización y dice que es apresurado saber cuál es la postura real del presidente Biden de Norteamérica respecto a las intenciones con Venezuela independientemente de cuál sea el apoyo que le ha dado la Casa Blanca al presidente interino Juan Guaidó. En el ensayo editado por el Instituto de Estudios Políticos Forma titulado La situación política de Venezuela una lectura desde el tablero global Pérez Lares aseguró que la comunidad internacional puede desempeñar un rol importante pero es determinante el manejo de las controversias internas en el país por parte del régimen y la oposición. La comunidad internacional puede desempeñar un rol importante en la resolución de la situación política nacional sin embargo es determinante el manejo de las controversias internas y las respectivas tomas de decisiones traducidas en estrategias orientadas al diálogo firme entre lo que es el gobierno de Venezuela, la oposición y la sociedad civil organizada. Dice ella que solamente de esta forma se va a favorecer lo que es una salida inclusiva y plural para la problemática política que tiene el país petrolero. Dice este informe del Nacional de Venezuela sobre lo que sería la presunta incursión de tropas extranjeras al Estado venezolano. Último minuto, noticias de hoy. Por otra parte, en noticias de Venezuela hoy tenemos que el régimen ya anunció que va a cancelar la otra mitad de la deuda al sistema COVAX para acceder al total de 11 millones de vacunas para los venezolanos. Nicolás Maduro dijo que esto se hizo sin caer en las falsas expectativas de la derecha trumpista en Venezuela. Así como lo están escuchando, Maduro dijo este domingo que los recursos para pagar las vacunas que se consiguieron con sacrificio tras lograr la liberación del bloqueo estadounidense. Así que Venezuela, el sistema COVAX, sin mendingar a nadie, sin creer en falsas y estampadoras ofertas de la derecha trumpista, Venezuela con dignidad. Asimismo, señaló que el régimen puso en marcha un proceso de vacunación, aunque indicó que todavía no llega a un nivel óptimo de inmunización. En este sentido, dijo que aspira en el transcurso de mayo, junio y julio, el país entre en una etapa de avanzada de vacunación con los antídotos que ingresan a través del mecanismo COVAX. Asimismo, señaló que su régimen puso en marcha un proceso de vacunación, aunque indicó que todavía no llega a un nivel óptimo. Así que dijo que en el transcurso de mayo, junio y julio, el país entrará en una nueva etapa de vacunación con los antídotos que ingresan al sistema del COVAX. El anuncio del líder chavista surge horas después de que el líder de los gremios de trabajadores sanitarios y de la oposición de Venezuela hubieran realizado en Caracas un plantón para exigir un plan de vacunación contra la nueva enfermedad sin criterios políticos y que tengan como prioridad a médicos y enfermeros. Estas reformas tienen una ventaja. Sus efectos sociales serán inmediatos una vez se surta el trámite en el Congreso. Últimas noticias del momento. En Noticias de Colombia, muchísima atención, amigos, porque los cafeteros están preparando un paro total el próximo 28 de abril, que va a durar dos días, en contra de las políticas económicas del gobierno de Iván Duque, luego de que el Ministerio de Hacienda hubiera presentado ante el Congreso el proyecto de ley de solidaridad sostenible que contempla ampliar y volver permanente los subsidios de ingresos solidarios creados para enfrentar la pandemia y ajustes importantes a los impuestos del país para financiar las ayudas. Sus efectos fiscales se empezarán a causar en el año 2022 y sus ingresos sostenibles se sentirán a partir del año 2023 cuando yo ya no sea el presidente de la República. Los sindicatos y las centrales obreras del país ratificaron el llamado al paro nacional el 28 de abril. Que la situación de la pandemia será un tema que tendremos que lidiar en los próximos años y será una herramienta que el gobierno va a utilizar para seguirnos manipulando. El proyecto contempla también la devolución de IVA a las familias pobres y vulnerables, ampliación de productos sobre los que se paga ese impuesto, que no sean alimentos básicos, impuestos a quienes tengan riquezas superiores a 5 mil millones de pesos, la ampliación de los contribuyentes de impuesto de renta y un impuesto solidario por 6 meses para personas que ganan 10 millones de pesos al mes. Es el momento de parar, dice que de por vida a la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, dicen los mensajes en redes sociales, en Hashtag. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué nosotros asumimos una reforma tributaria cuando los grandes empresarios, cuando Sarmiento Angulo, cuando los Santo Domingo y todos ellos amigos del gobierno y los grandes gremios amigos del gobierno no pagan un solo peso? El paro nacional cuenta con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CGT y la CTC, las confederaciones de pensionados CPC, el CDP y FECODE. ¿Cómo va a agravar una persona que gana dos millones y medio de pesos? ¡Por Dios! Eso son un poco más de dos salarios mínimos. ¿Cómo van a subir el IVA a todos los productos de la canasta familiar? Incluso en redes sociales han invitado a una rueda de prensa virtual, según dicen, para exponer las razones por las que centrales obreras sindicales piden el hundimiento de la reforma tributaria. El ejercicio en defensa de la identidad y el territorio, por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, por la lucha de la vivienda comunitaria para las miles de familias sin techo y sin acceso a la tierra. Por su parte, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación señaló que es el momento de parar porque la reforma tributaria va a traer más hambre y más progresa para los colombianos. Por la defensa de la vida y la paz, que implica profundas transformaciones, seguirá fortaleciéndose el calor de la movilización. Dicen ellos, nos oponemos contundentemente contra la reforma tributaria radicada por el gobierno nacional, al pago de más impuestos y por parte de las personas naturales y de la clase media trabajadora, dijo la Confederación General del Trabajo en Twitter. Además, muchísima atención, las comunidades indígenas del Cauca anunciaron que se van a sumar al paro. Desde el 28 de abril, dicen que van a participar con múltiples y diversas iniciativas que buscan fortalecer el paro nacional a la vez que están haciendo una invitación muy especial a todos los conciudadanos a ocupar las calles y los campos y las ciudades para liberar las vías de los peajes y transitar libremente por las carreteras del país sin pagar este abusivo cobro. A liberar las vías de los peajes y transitar libremente por las carreteras del país sin pagar este abusivo cobro. A sumar de manera contundente los esfuerzos con todos y todas quienes soñamos con un país en paz y con justicia social. Dijo una de las voceras del movimiento que incluye autoridades indígenas del sur occidente del país. Aunque desconocemos bien el texto, ya el presidente Duque dijo que se erradicaría después de la Semana Mayor. Sabemos que la reforma busca ampliar las bases de impuestos como renta al IVA para buscar recaudar 25 billones. La legislación dice el gobierno que también vendrá con un gasto social. Esto sería la tercera reforma tributaria en el gobierno Duque y llega en medio de la peor crisis económica en la historia del país sumado a la crisis de la nueva enfermedad que azota el mundo. Vale recordar que la CUT había dado a finales de marzo su respaldo al proyecto de ley que busca restablecer justamente una renta básica para cerca de 7,5 millones de familias que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad por el valor de 327 mil pesos. El mismo podría haberse aumentado 40 mil pesos por cada persona adicional en familia hasta un máximo de 5 integrantes. Afecta el consumo, afecta la reactivación económica y ataca la generación de empleo. Se mete además con el costo de los servicios públicos al plantear IVA a estos servicios públicos. Yo pediré que se vote no a esa reforma. No obstante, enfatizaron que consideran que esta propuesta debe ser un salario mínimo por familia. La reforma tributaria por su parte ha recibido críticas de numerosos sectores, incluyendo los partidos de oposición que el pasado 3 de abril anunciaron que llamarán al presidente Iván Duque a un debate de control político para exigir responsabilidades en el manejo de la pandemia en Colombia. Interpusimos una queja disciplinaria al presidente Iván Duque en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes por haber dicho la mentira de que su reforma tributaria no era una reforma tributaria. Falacia que ha repetido el viceministro de Asia. El aumento de lo que es la violencia en varias entidades que ha registrado en el país y la crisis humanitaria que atraviesa Colombia actualmente. En un pronunciamiento publicado por el Partido Comunes, la colectividad asegura que posee fuertes cuestionamientos al gobierno nacional por el aumento de la pobreza y el golpe a la economía que deja el país en la peor recesión en casi medio siglo. Además, se refirieron a la eliminación de líderes sociales y ambientales cuyas cifras de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz e Indepaz han aumentado considerablemente. Por otro lado, están los gremios agrícolas que este lunes están mostrando un desacuerdo con la lista de productos que van a entrar para ser grabados con el IVA. Entre ellos, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vérez, quien escribió en su cuenta que le parece triste que se promueva el consumo del café y así mismo se eleven los costos. Decir que el café no es un alimento básico es desconocer la importancia del consumo de los extractos de la población, expresó. Entre tanto, Eduard Vaquero, presidente de la Federación Nacional de Cacao Otero, rechazó la propuesta del Ministerio de Hacienda y dijo que el chocolate es un alimento que nos ayuda, nos da energía, pero que no le da la fuerza a 52.000 familias que cultivan cacao en Colombia, en varios departamentos. Por ello, no es de extrañar que varias comunidades indígenas, organizaciones sociales, campesinas y populares del Cauca anunciaran que se van a unir al paro. El Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CGT y CGT, las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y la Confederación de Trabajadores de la Educación FECODE, presentaron un documento con 11 razones por las cuales se exigen el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. En primer lugar, sostienen que los apoyos que propone el gobierno para garantizar una vida digna son mínimos. 40.000 hablan de 120.000 y los 200.000 no corresponden a la solución de las necesidades que tienen los ciudadanos y estas transferencias son difíciles de materializar porque los pobres en Colombia no están bancarizados, señaló Francisco Maltes, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El IVA a los combustibles y a los servicios públicos es otro aspecto que rechazan. Cerca de 5.000 pesos por valor constituye una nueva carga económica para los transportadores, los productores y finalmente para los 50 millones de consumidores por el impacto de productos, y el presupuesto de los hogares con el alza de los servicios. Asimismo, han señalado que la aplicación deriva productos de primera necesidad. Esto representa un recaudo nuevo por 10 billones de pesos. Es un estímulo para las importaciones, pero un golpe para los productores nacionales. Otro de los aspectos, muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora, y que están rechazando las centrales obreras y por las cuales se están convocando este paro nacional el 28 de abril y es que se proponen grabar los vehículos viejos por su emisión de CO2, pues consideran que es golpear a los pobres que son los propietarios de estos modelos añosos. La mayoría como instrumentos de trabajo y es un duro golpe a la formalidad del producto del desempleo. ¿Quiénes empezarían a pagar impuestos en la reforma tributaria? Dentro de lo que es esta reforma, uno de los puntos es la intención para que las personas que ganen más de 2.500.000 pesos declaren renta a partir del próximo año. En diálogo con Caracol Radio, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño señaló que aquellas personas que devenguen 36 millones al año, es decir, 3 millones mensuales, tendrán que pagar aproximadamente 400.000 pesos por su declaración en caso de que sea aprobada la reforma tributaria en el Congreso. Londoño también aclaró que busca sostener varios programas sociales y solventar el duro impacto económico a través de la crisis de la salud con la recolección entre 14 y 15 millones de pesos. Se espera que con esta medida más de un millón de colombianos comiencen a declarar renta. Según La Vanguardia, actualmente en el país, cerca de 1,5 millones de colombianos que declaran renta, lo cual significaría, con la nueva medida, que pasarían a ser 2.5 millones. Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, destaca en la entrevista con este medio Vanguardia que poner a los colombianos a pagar más impuestos sería injusto. Iría en contra del principio de la progresividad en la tributación que está consagrado en la Constitución. Los vamos para noticias del Perú. Muchísima atención. Esto dijo Keiko Fujimori. Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis. No queremos que Perú sea Venezuela, dijo la representante de la derecha en el Perú, Keiko Fujimori, candidata presidencial para la segunda vuelta, donde emite estas fuertes declaraciones sobre el oficialismo en Venezuela durante una entrevista ofrecida al periodista Sebastián Ortiz para El Comercio. Hago una invocación a ellos que han señalado que creen en un modelo de inversión privada. Aquellos que han señalado que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela. Fujimori afirmó que la mayor evidencia de las consecuencias trágicas que ha dejado el comunismo del siglo XXI en el país es el millón de venezolanos que están en el Perú. Los venezolanos han sido víctimas de esta lucha de clases y de la confrontación. No llegaron a nuestro país en busca de sueños. Ellos llegaron huyendo del hambre y del desabastecimiento de Chávez y Maduro. Son un cáncer que hizo metástasis y que está eliminando a los venezolanos. En este sentido, la excongresista aseguró que no quiere que esta nación se convierta en Venezuela y añadió que es consciente de que el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, generó polarización ya que existe un recuerdo positivo y negativo de este tiempo. Los compromisos con el sistema democrático y la defensa de la libertad de siempre las voy a asumir, dijo Keiko. No tengo ningún problema, concluyó. El escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó a sus compatriotas a votar por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de las elecciones el 6 de junio, por lo que la considera el mal menor ante su rival, el profesor de extrema izquierda, Pedro Castillo. Vargas Llosa recordó una columna publicada el sábado en el diario Peruana La República que ha combatido al Fujimorismo de manera sistemática, pero dijo que ahora cree que los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor. El premio Nobel de Literatura ha pedido a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la heredera del Fujimorismo, pues representa el mal menor. El escritor ha sido durante décadas un acérrimo rival del expresidente Alberto Fujimori, quien lo derrotó en las elecciones peruanas en 1990 y ha mantenido una postura abierta al rechazo a las propuestas políticas de su hija Keiko. Castillo y Fujimori disputarán la segunda vuelta de las elecciones peruanas tras haber ocupado el primero y segundo lugar respectivamente dentro de los comicios generales que se celebraron el 11 de abril pasado en Perú. Al respecto, el escritor Vargas Llosa, hijo del premio Nobel, informó en sus redes sociales que Keiko se había comunicado con su padre para confirmar las garantías democráticas que exigen. Tras agradecerle el respaldo, le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le piden en su artículo, indicó. Posteriormente, Fujimori agradeció y saludó el respaldo del escritor y afirmó que en estos momentos su país no solo enfrenta a la pandemia al hambre, sino al comunismo. La candidata, que participó en una actividad pública en Lima, confirmó que se comunicó por teléfono con Vargas Llosa para agradecerle su apoyo y aseguró que se comprometió, como en muchos años, a respetar la independencia de poderes en el Perú. Llegamos a la parte final de este contenido. Los invito a mis amigos en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, a que nos acompañen con un like y gracias también a toda la gente que nos ve en todo el continente latinoamericano y en el mundo. Recuerden dejar su comentario que es importante, lo leemos todos los días, active su suscripción, active la campanita roja de notificaciones para que le llegue nuestro mensaje cuando estemos subiendo contenido al canal. Y Dios los bendiga, un abrazo para todos, muchas gracias por el apoyo, nos escuchamos en el próximo contenido.